Hola, muy buenas tardes, habla Darlika Maritani de Programa 2 Olidas, desde el Foro Milagro. El tema del que hablaremos hoy es sobre el derecho de las niñas y la niña, pero especialmente el derecho a la igualdad sin distinción de raza, sexo, religión o nacionalidad. Para ello tenemos como invitado al señor Martin Enrique, que nos hablará un poco del tema. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué es importante el derecho a la igualdad sin distinción de raza, sexo, religión o nacionalidad? Pues, saber que tenemos este derecho a la igualdad es importante porque de esta forma vamos a a cada día, a superar como personas, a ser cada día mejor y a contribuir a un mejor desarrollo. ¿Usted cómo practica este derecho en el hogar y en su trabajo? Somos personas iguales y nos tratamos como personas, no como varón o como mujer, sino que, ante todo, pues como personas. ¿Qué consejo le haría a los niños sobre estos derechos? Mi consejo es que desde este momento que están aprendiendo acerca del derecho a la igualdad sin distingo de raza, sin distingo de colores, de nacionalidades, de sexo, de edad, es que lo sepan aprovechar desde ya lo que están aprendiendo, lo que les están enseñando los maestros, lo que les están enseñando sus padres en sus hogares. Eso es muy importante. En la medida que ustedes vayan captando eso y vayan tratando de aplicarlo en sus vidas, en esa medida van a contribuir más al desarrollo en el hogar, al desarrollo en la sociedad, a las buenas relaciones interpersonales. Debemos de tener en cuenta que no importa el color de tu piel, si eres negra, morena, blanca o universada, si eres niño o niña, si eres español o cualquier otro idioma, si tienes una disminución física o mental, si tu familia es musulmana, católica, cristiana o blanca o alguna religión, si tienes dinero o no, si vives en una casa o en una calle, si tienes alguna enfermedad o incluso si tus ideas son diferentes a las de quienes te rodean. Debemos de tener en cuenta que deben ser respetados. Le agradecemos al licenciado por su valioso aporte desde el Nicaragua para dos orillas de Aleja Martínez. ¡Gracias!